Lana sube y lana baja, los numeritos esta noche derivados del COVID y es que hay broncas, broncas fuertes. Las ventas por teléfono, vía WhatsApp o portal electrónico son las alternativas de venta que ahora están manteniendo los comercios no esenciales impedidos para abrir sus puertas. Esto por el color rojo del semáforo epidemiológico aquí en la entidad. Con la presión de inspectores, los comerciantes han colocado mensajes en sus comercios, cartulinas ahí, donde avisan que continúan en operación si requieren alguno de sus servicios en busca de no seguir perdiendo más ventas, en las que estiman una caída histórica superior al 50% tras casi ya un año de que muchos han abierto 4, 5, 10 veces a lo mucho en lo que va del año. Creo que ya es muy importante que abramos los negocios porque sabemos que la pandemia existe y va a seguir, o sea, esta es la historia sin fin porque hemos escuchado que viene la CEPA 1, la CEPA 2, o sea, es la historia sin fin. ¿Y nosotros dónde quedamos? O sea, si no morimos de coronavirus, morimos de hambre. Para adaptarnos a una plataforma que antes no se usaba para empezar a hacer lo que son los nuevos medios, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, para empezar a hacer ventas porque sí está complicado. El sector más afectado se concentra sobre todo en la zona centro de los municipios. Cuestionan la severidad para impedir su labor, mientras que las calles están llenas de ambulantes sin presión alguna. Lo que yo no entiendo, o sea, cerraron el centro, pero recorre las orillas y todos los locales, los demás comercios están trabajando normal, o sea, si su solución era cerrando el centro, se evitaban los contagios, fue el peor error porque hay más ambulantaje, la gente va y compra más afuera y hay más concentración de gente en los alrededores que en el centro, y la verdad sí nos perjudica a nosotros. De verdad estamos muy preocupados, nos urge abrir, nosotros vamos a acatar lo que diga el gobierno, pero también que nos apoyen, porque no hay descuentos, no hay condonaciones de nada, o sea, ellos siguen cobrando, y nosotros ¿de dónde vamos a vivir? Entonces necesitamos apoyo del gobierno, que nos ayuden, y nosotros vamos a controlar aquí todas las normas sanitarias, pero necesitamos abrir para poder vivir, o sea, ¿abrimos o morimos? ¿Abrimos o morimos? Dicen que les echen una cuerda. En ese sentido, tras una revisión hecha en la zona terminal Mercado Juárez de la capital mexiquense, comprobamos que la venta de todo tipo de productos se realiza sin problema alguno, pese al color rojo del semáforo epidemiológico, con grandes concentraciones de personas y mínimas medidas sanitarias.